No, 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 no. Jajajaja. No, 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 no. No, 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 no. No, no, todavía. Jajajaja. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Chino? ¿Quién sería el chino, güey? Es que se ve el maruzán ahí. Puro maruzán. El chico, el chico. ahhh ¡Sinco metros! ¡9 metros! ¡1 metros 4 metros! No lo voy a tumbar wey ¿Para qué me dicen que lo saquen wey? No, 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 no. No vamos, es chung! No, 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 no. es un acuerzo wey, no he grabado wey, no lo grabé wey. ¡Órale hijo! ¡Órale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Prometiéndonos que no va Oye, ¿el bote estaba vacío, chude? ¡Estaba! ¡Estaba vacío, pues! ¡Estaba! ¡Estaba vacío! ¡Estaba vacío! ¡Estaba vacío! Toda la raza de mate que... ¿Cuántas tú? ¡A ver! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una foto, una foto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ella filtro, güey! ¡Ella filtro! ¡No, no, no! ¡Para terminar el video! ¡No, no, no, no! ¡Lo tomo, güey! ¡Lo voy a chamar! ¡Ya se acabó! ¡Puro Sprite! ¡No! ¡No se pueden decir marca ahí! ¡No! ¡Estoy bien aquí! ¡Estoy bien aquí, güey! ¿Cómo canta, güey? ¡U manuelón! ¡U manuelón! ¡U manuelón! ¡Le marché! ¡La Bianca! ¡Que te va a dar cuenta... ¡Que se va a dar cuenta de que vas escuchando! ¡Siempre hay un pasito de arriba... ¡Siempre hay un pasito de arriba! ¡Mare! ¡Siempre hay un pasito de arriba! ¡Siempre! ANE NA 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 Toma esta valida TLE PLE 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 Tomale, Tomale pues Tomale Tomale todo esta onda pa mi tiene hielo we o dono o no o dono no we tu la donas o dono tu la donas o dono tu donas tu yon de carne o dono tu donas tu yon de carne chuy empieza con c y termina con ya ya chuy empieza con c y termina con yo y hay que acabar